Hola amigos de CineNT, estamos aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Estamos con Ángeles Luz, estamos con Hernández, protagonista, directora de un cortometraje que se llama Arcángel. Gracias por la entrevista. Ángeles, ¿en qué momento decidiste que nos ibas a romper el alma y nos ibas a entregar uno de los cortos más intensos de toda la selección oficial? Mira, me tocó estar en este proceso de encontrar un lugar para patrocinia, patrocinia es la protagonista digamos del corto, es una anciana de 88 años y que vivía, que es una persona sola, es una gente de mi comunidad que me vio crecer y entonces yo tenía un compromiso con ella, un compromiso amoroso digamos de cuidarla estaba abandonada en el pueblo y buscando un lugar de acogida nos dimos cuenta de todas las restricciones que existen en este país donde pues no es nada fácil. Entonces en ese peregrinar de 3, 4 meses buscándole un lugar escribí el corto porque estaba desesperada y porque me conmovió muchísimo que si yo no le ayudaba iba a morir en el abandono. Entonces en ese momento escribí el corto, le leí un primer tratamiento a Noé y los dos pues desde que lo escribí creo que dijimos sí hay que hacerlo ¿no? Entonces pues ya nos metimos en esto afortunadamente patrocinia está bien, patrocinia es la misma que actúa en el corto y bueno llevar su historia es un poco como que reflexionemos sobre la vejez, reflexionemos sobre qué va a pasar con nuestros ancianos y eso mismo yo creo que nos hace a nosotros cómplices de la historia de patrocinia pero también como una búsqueda de revisar qué pasa con nuestras instituciones Noé, digo pareciera que nunca podría haber un actor que diera el tono del personaje mejor que tú y digo te entregas de una manera tan amorosa, tan cándida al personaje de patrocinia que bueno resulta conmovedor. ¿Cómo te preparaste para este cúmulo de emociones sin caer en el... ahora sí que irte completamente a un drama que podría ser y mantenerte siempre en la línea de la orilla? Pues yo creo que tiene que ver mucho con las historias que se cuentan y también tiene que ver mucho en este caso mi directora, ¿no? Digo Ángeles y yo tenemos como un ratote conociéndonos desde hace mucho tiempo y siempre hemos estado colaborando juntos en distintas cosas y demás y entonces también ayuda mucho que Ángeles es actriz, pues ya con una larga trayectoria y demás entonces pues como que tenemos un mismo lenguaje y las historias pues de momento también son como muy cercanas pues no como que... a mí me encanta el pueblo de donde es patrocinia que es también el pueblo de Ángeles, ahí nació y demás entonces como que permearse de todo ese tipo de cosas pues siempre ayuda además de que Ángeles pues es así súper, súper es rigurosa o sea no trae nada improvisado, todo lo trae perfectamente analizado cuáles son las tomas, de dónde va a tirar, qué sé yo nos vamos ocho días o desde un mes antes nos vamos a la comunidad para conocer a las personas que van a trabajar con nosotros trabajar en el set, ensayar en el set antes de llegar a filmar entonces ya cuando llegamos es porque ya llevamos algo de trabajo adelantado ya casi la mayoría de las cosas están planchadas eso ayuda muchísimo como actor porque digamos que ya tienes ahí como un colchoncito del cual puedes partir y dices bueno lo demás ya es parte de mi trabajo y bueno pues trabajar con patro, contar su historia que aparte pues también la conocí muy de cerca y conocerla también de muy de cerca desde tiempo atrás pues te ayuda, son cosas que ayudan es como investigación de campo que siempre ayuda pues Ángeles, empiezas tu cortometraje haciendo una referencia muy directa a este pueblo no hay ladrones de Juan Rulfo particularmente me gusta más la visión que haces tú que el mismo largometraje que existe del tema Tío, ¿tenías pensado desde el guión que iba a ser así? pienso muchísimo todo lo que voy a hacer como dice Noé, siento que a ver si, o sea siendo actriz soy muy rigurosa en el trabajo como guionista y como directora porque siento que no lo tengo tan bien agarrado entonces siempre me siento nueva en ese sentido por eso trato de trabajar mucho todo lo que está en el corto está pensado así como está lo demás, la otra referencia yo creo que siempre son inconscientes inconscientes que se nos pegan y que se nos que nos enriquecen básicamente ahorita que escuchaba a Noé me viene a la memoria una cosa muy bonita que él se fue un mes antes a trabajar con Patrocinia a visitarla, a estar con ella, a platicar con ella y yo le dije pero tanto tiempo ya la conoces y me dijo es que yo quiero que me mire como te mira a ti o sea quiero que sienta que soy su familia que va a poder confiar en mí entonces eso me gustó mucho de la rigurosidad de Noé para trabajar, es así de es un corto pero tenemos el mismo compromiso es una película, es una historia que estamos contando y lo que yo quiero es lograr esa mirada conmigo entonces eso me gustó mucho porque al final pues si se veía así, o sea si lograron compenetrarse Patrocinia y Noé y bueno el corto es lo que es a mí me encanta, yo estoy encantada con todo lo que sucede en él y está lleno de cosas mágicas y solidarias alrededor todo el tiempo entonces eso particularmente me gusta mucho el detalle del personaje de Noé que está perdiendo la vista y que eso implica un drama a futuro también para él ¿consideran que en la actualidad en el México de comunidades la soledad de las personas si está siendo algo que les afecte ya en presente a largo plazo sin que las autoridades y las mismas ONG se percaten de esto? Sí, yo creo que estamos perdiendo humanidad o sea siento que antes cuidábamos a nuestros viejos si está solo la comunidad podría hacerse responsable las instituciones pero no está pasando eso estamos alejándonos cada vez más de nosotros mismos de nuestra gente, de sensibilizarnos el personaje de Arcángel va perdiendo la vista tampoco es un drama para él o sea simplemente tiene que resolver dónde dejar a la abuela no quisimos remarcar en ese sentido para no caer como en la tragedia y el melodrama clavado sino en el sentido de quisiera ser más solidario pero no puedo entonces creo que efectivamente es una denuncia a estas instituciones que no hacen nada y que qué va a pasar con nosotros que también estamos olvidando a los viejos qué va a pasar con nosotros cuando estemos viejos o sea esperamos que exista gente solidaria como patrocine encontró a su alrededor y tener ahorita al final de su vida una vida digna esperamos encontrar nosotros por lo menos eso por eso nos juntamos, por eso somos amigos por eso somos, tratamos de ser solidarios porque vamos a ser clavados para allá en ese sentido si estamos perdiendo yo creo que que rasgos de humanidad de comprometerte con el otro y ya nada más para finalizar ¿qué les deja Arcángel a cada uno de ustedes? pues justo, justo eso de que estamos perdiendo cada día nos deshumanizamos más a mí me deja mucha soledad y mucho abandono y sobre todo en provincia donde los recursos no llegan donde los recursos se quedan atorados en las bolsas de alguien y no llegan y los abuelos cada día son más abandonados a veces te escuchas historias de que los van a abandonar a los asilos o que los dejan abandonados en las calles los propios familiares que dices o sea ¿cómo puedes dejar a tu papá abandonado? entonces yo creo que sí también es un llamado a la reflexión y a la humanidad y también un poco para pensar lo que te decíamos que de hecho nosotros lo hablábamos hay que juntarnos hay que hacer un fondo para que cuando algún día lleguemos no quiero quedarme solo pues no quiero tener algún amigo o alguien que me ayude porque pues para allá vamos todos y cada día las instituciones creo que están totalmente desligadas quizás no todas pero sí sobre todo en provincia de esta circunstancia y nuestros abuelos pues son los que nos han creado nos han heredado el mundo que hoy conocemos pues no entonces yo creo que merecen respeto y merecen amor y merecen una vida digna sí respecto a esto a mí me hizo reflexionar mucho sobre la dignidad de nuestros ancianos o sea básicamente la dignidad de nuestros ancianos estamos perdiendo el respeto a su sabiduría y estamos perdiendo entonces percatarnos de que de ellos nacemos y de ellos aprendemos y por ellos existimos esta sabiduría ancestral la estamos desperdiciando no le estamos dando el valor que tiene y este corto a mí me hizo reflexionar sobre eso sobre apreciar de dónde venimos quiénes somos y proteger a nuestros viejos muchísimas gracias 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 gracias